¿De qué me quejé? Me quejé de que no entendía algo que me pasa mucho, de que tiene que ver con... ¿Un poquito más para atrás? A veces no entiendo cuál es, por qué para unas personas se elige de una manera y para otras no. Entonces siempre llamo a la reflexión para ver cuál es el camino que hay que seguir, simplemente para saber por qué yo a mí a veces no me tocan cosas y otras personas sí. ¿Estás hablando de mi hijo puntualmente, Juan? Por ejemplo, Juan Otero, Silvina Escudero, pero ellos pensaron que yo hablaba de ellos, y yo hablaba de la producción. Déjame salvar al jurado primero, obviamente. Hola, Nacha, ¿cómo andás? Aprovecho el saludo para decir que en el grupo de todo el resto de tus compañeros, dice que vos sos un buchón y un mal compañero. Y hacen un rancho aparte porque dice que sos de temer. El topo. No soy ni buchón ni mal compañero, entiendo que con la mitad trabajé y estoy muy seguro de lo que soy como persona y como compañero, está perfecto. Contáselo al grupo, contáselo al grupo porque no lo sabe. Me tiene sin cuidado el grupo, por suerte. Estamos con Sol acá laburando a pleno para dar lo mejor. Creo que tiene que ver con eso este reality. ¿Con qué compañera te peleaste? ¿Te peleaste con Coti? ¿O con quién te peleaste? Yo con Coti, no, yo no me peleó con nadie. Simplemente a veces... No, te peleaste con Coy vos. Yo con Coy no. Coy habló mal de mí en maquillaje, en vestuario. Después fue al streaming, mi hermana la encaró. Coy no supo qué decir, dijo que yo era popocho, que era mala persona. Me acerqué a dirimir un par de cuestiones. Me dijo a mí que yo le daba rechazo. Entonces pudimos charlar de igual a igual, como personas adultas. Y bueno, listo, para mí ahí quedó. No me importa nada. Obviamente creo que Coy es una persona que llega a este lugar por ser la hermana de... Siempre lo dije y lo que yo pienso de ella, ella ya lo sabe. ¿Vos sabés cómo te llaman? Sí, Popó Choa, ya lo sé. Me parece infantil de tres años. ¿Popó? ¿Coy? ¿Coy querés decir algo? ¿Coy? Acérquenle un micrófono para que tenga un derecho a réplica. ¿Querés decir algo? Ya te lo dije en el stream. A vos te encanta igual este momento. Porque yo siento que lo que vos me dijiste otra vez en el stream es un poco lo que proyectás en mí. Es como que vos sentís que vos me das cámara a mí y en realidad no. Es al contrario lo que pasa. Bueno, vos venís a casi a mí para que yo te dé cámara a vos. Obviamente uno es funcional y yo lo entiendo. Simplemente fui a tu encuentro a que vos me digas qué opinabas y me dio un poco y te quedaste callada y yo sí te dije lo que pensaba. Me dio la ayuda porque te dejé. Ya tengo. Bueno, perfecto. No me des. Gracias. Uy, uy, uy. Igual es buen compañero. Mirá cómo comparte el micrófono. Cambio, cambio lo que dice. Es un compañero. No, les iba a decir que te estaba compartiendo el micrófono. Sí, sí. Bueno, por lo menos. ¿Algo más? Pero, no, nada. Pasó eso. Hablaste, hablaste, hablaste y yo te dejé. Estabas como un caballo, ¿no? No das permiso para que se pueda entablar una conversación. Lo mismo hiciste en tu previa. ¿En mi previa? Sí. Yo sentí lo mismo. Cuando te veía en casa como que tenés una compañera al lado. Dejala también que se luzca más ella. Increíble. ¿Cuánto sabe Coy de Televisión por opinar? Impresionante. Si. Gracias por ver el video